Suministros disponibles de nivel 2 ¡De nada! ¡Deja disfrazar, encanques! ¡Elite de Fragment! ¡Bien por mí! ¡Amatía uno! ¡Vaya, nos eliminaste! ¡Oh, damn! ¡Bien game, Hunter! ¡Oh, ya! ¡Vaya, nos eliminaste! ¡Reacción! And now, someone playing with their food. ¡La bandiera enemigo señalatolos! ¡Hanopres la nuestra bandiera! ¡La bandiera enemiga es stata importada! ¡La squadra militia señalatolos! ¡Assasinio! ¡Avanera El вопросы ¡Avanera ¡Vánera ¡Vamos! 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 ¡No nos hay! ¡No nos on-no! ¡Gracias! ¡Capture the flag! ¡Nope! ¡Gracias! ¡Capture the flag! ¡Nope! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!